Bueno, en este video vamos a ver cómo funcionan las container queries. Las container queries es una característica relativamente nueva en CSS, pero que es súper útil y súper flexible, y sobre todo cuando trabajamos con componentes. A diferencia de las medias queries, paréntesis, si no saben qué son las medias queries, vayan a ver el video anterior donde enseño cómo se utilizan las medias queries. Las container queries es la misma idea que las medias queries, pero utilizando como referencia el contenedor. O sea, nosotros vamos a definir un contenedor, vamos a decir, esto es un contenedor, y basándonos en lo que pase dentro de ese contenedor, vamos a aplicar reglas. Para eso acá tengo, por ejemplo, estos divs, ¿ok? Donde a los dos les puse una clase que es primer contenedor y segundo contenedor, y dentro de cada uno de estos divs podemos ver que tenemos otro div más, que es este card, que dice card en rojo, ¿ok? Bueno, ahora, ¿cómo hago para decir que este primer contenedor es, por ejemplo, un contenedor? Bueno, utilizamos la primera container type, y la vamos a decir, por ejemplo, size. Si nosotros queremos que, cuando apliquemos una regla que tenga acceso al alto y al ancho del contenedor, o sea, ven acá esta regla que dice acá, arroba container, esto es, por ejemplo, una container query, que lo que está haciendo es que se va a ejecutar cuando el alto sea mayor a 100 píxeles. ¿Y qué va a hacer cuando el alto sea mayor a 100 píxeles? Va a la clase card, que es este elemento que está acá, y lo que va a hacer es le va a asignar el fondo de color verde, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Si yo le digo container size, esta regla va a poder ver el alto de este contenedor. Pero si yo le dijera container type inline size, lo que va a hacer esta regla ahora es que solamente va a poder ver el ancho del contenedor y no el alto. Y acá podemos ver que, cuando grabo esto, vamos a ver que el card 1, por ejemplo, está de color verde y el card 2 está de color rojo. Entonces, repasando, el inline size solamente sirve para saber el ancho del contenedor y en el caso del size va a conseguir ver el alto y el ancho. Bien, también tenemos otra propiedad más, que es la de none, que básicamente lo que hace es que saca este contenedor de la lista, ¿ok? ¿Cómo de la lista? Bueno, cuando nosotros estamos haciendo el arroba container, lo que está haciendo es básicamente está diciendo, bueno, a ver cuáles son todos los contenedores y el que cumpla con esta condición le aplicamos estos estilos. Bien, ahora, nosotros en este caso, si dejamos esta regla de esta manera, así como está, lo que va a hacer es que va a agarrar todos los contenedores que hayan dentro del HTML y va a tratar de evaluar esta condición que está acá. Ahora, si nosotros quisiéramos que esta condición solamente se ejecute, por ejemplo, para el segundo contenedor, ahí lo que podemos hacer es utilizar otra propiedad más que se llama container name, container name, y le decimos segundo contenedor. Entonces, de esta manera, nosotros lo que estamos haciendo es le asignamos un nombre a ese contenedor y ahora lo que podemos hacer es, después del container, decirle cuál contenedor queremos que tome en consideración. Ahora, también tenemos la manera corta de escribir esto que está acá, que es utilizando la propiedad container, que podemos hacer esto, segundo contenedor, y con la barra, después le decimos inline barra size, y ahora, de esta manera, es como si le hubiéramos declarado las dos anteriores. Ahora, si yo le pongo esto size, se debería poner esto de color verde. También junto con las container query tenemos unidades de medidas que son las siguientes. Estas unidades de medidas que están acá, si prestan atención, van a ver que todas comienzan con CQ, que significa container query, seguido de una letra, o de tres en este caso. Acá en este caso la W significa que es el 1% del ancho del contenedor, y bueno, acá tienen la descripción de cada uno de estas unidades de medida. Ahora, ¿para qué sirven las unidades de medida? Bueno, es como decir píxeles, ok. Solamente que en el caso de CQW va a ser el 1% del ancho del contenedor. Entonces nosotros lo que podríamos hacer es utilizar estas unidades de medida para trabajar con reglas. Por ejemplo, le decimos container, y ahora le quiero decir que cuando el ancho, por ejemplo, sea mayor a 5 CQW, que quiere decir container query width, o sea, cuando el ancho del contenedor sea mayor al 5% del ancho del contenedor, que queremos que le cambie el color A, vamos a ponerle violet. Entonces, cuando el ancho sea mayor a 5 CQW, que es el 5% del ancho total del contenedor, voy a ejecutar esta regla que está acá. Siempre tengan en cuenta que estos valores que están acá son relativos al contenedor, y esto lo aclaro porque si yo digo 5 CQW, estoy diciendo que es el 5% del contenedor, ok. Si el contenedor mide 100 píxeles, entonces 5 CQW va a ser 5 píxeles. Si el contenedor mide 500 píxeles, 5 CQW va a ser 25 píxeles. Así que bueno, gente, espero que les haya servido. Eso es todo por este video y nos vemos en el próximo video con más cositas de CSS.